El nuevo rebanísimo, incluso solo, está buenísimo. Nuevo rebanísimo de la bella EASO. Rebanadas de sabor irresistible. Ahora todas las manos querrán pagar con la Euro 6000 Maestro o Mastercard. Hay miles de compras gratis. Euro 6000, nada más efectivo. ABC te trae la mejor colección de cine infantil de todos los tiempos. Cinema Kids. Este sábado, El Príncipe de Egipto. En exclusiva con ABC. Solo hay un lugar donde puedes vivir tantas cosas. El Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. La ciudad más viva del mundo. Eres intrépido. Eres atrevidos. Y un poco farolero. Me diste ese puñetazo y la gente. El espantatiburones. ¡Al ataque! El humor de tu vida. Los más grandes humoristas de nuestro país en una colección irrepetible. Empezamos. Empezamos. La próxima semana hablaremos del gobierno. ¡Ya a la venta! El primer bestro en DVD. ¡Dicen que somos un número con una información estupenda! ¡Atendemos de día y de noche! ¡Llámanos! ¡Onte, ocho, ochenta y ocho! Televisión Española presenta en exclusiva una de las series documentales más vistas de todos los tiempos. El mundo submarino, de Jacques Cousteau. La serie completa de treinta y seis episodios, en dieciocho DVDs con la mejor calidad de imagen y sonido. Esta obra es indispensable. Ahora la puede conseguir en oferta exclusiva de televisión por solo cuarenta y nueve con noventa y nueve euros. Llame ahora. Es una edición limitada. Completa como una enciclopedia. Apasionante como un viaje al fondo del mar y por menos de quinientas de las antiguas pesetas cada DVD. No pierda la oportunidad y llame al 902-88-7700. La tendrá para siempre por el increíble precio de cuarenta y nueve con noventa y nueve euros. Buenas noches. Un comprimido de Soñador media hora antes de acostarte te ayudará a conciliar y mantener el sueño siempre que lo necesites. Buenos días. Hay que dormir bien para vivir mejor. Contra el insomnio ocasional pide en tu farmacia Soñador. Soñador es un producto Vita Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ya está en los kioscos Gala. La nueva revista femenina que trata con corazón las cosas del corazón. Hola Gala. Hola Judith. 400 newton metro de par. 155 caballos. Nuevo motor TDCi. El diésel de cuatro cilindros más potente de su clase. Nuevo Ford Mondeo Titanium X. ¿Cuánto cuesta un neumático Dunlop hoy en día? Vamos a ver. Este vale unos 39.000 euros. Este Dunlop cuesta más de 70.000 euros. Puede parecer caro, pero el precio incluye uno de estos automóviles de lujo. Dunlop es el neumático elegido por los más prestigiosos fabricantes de automóviles. A ver qué pueden hacer. Dunlop. Quien conduce, lo sabe. Hermanito, me echas de menos, yo a ti, yo a ti te echo mucho de menos. Se me ocurrió la idea de enviarte la bombilla de tu cuarto. Cuando te sientes solo, la enciendes y como es la luz de tu cuarto, es como si estuvieses aquí, en casa. A que soy una genial lámpara. Es bueno saber que siempre hay alguien pendiente de ti. Endesa. Por ti, miles de nosotros. Descubre cómo alguien se convierte en uno de los mejores cineastas del mundo. El País te ofrece las mejores películas de Almodóvar. Este domingo, mujeres al borde de un ataque de nervios por solo 5.95 con El País. Ahora, la tecnología de competición de Citroën va siempre contigo. Solo este mes, Citroën C2, desde 7.900 euros. En el mes Carrefour, viaja al mundo del ahorro. Me rindo. Llevo un año viajando en busca de las sábanas más baratas. Y no las he encontrado. Por eso me voy a Carrefour. Porque allí compras unas sábanas de 90 centímetros por 17,90 euros y te regalan otras. Y no olvides canjear tu cheque regalo antes del día 28. Ahorrar es esto. Y con Carrefour es posible. Pasión por la caza. Todas las técnicas y secretos en una completa colección en DVD. El Jabalí, 4,99 euros. Alfa GT, supera tus expectativas. Buena para ti. Y buena para tu cuerpo. San Miguel 00. Tu cuerpo te pide auténtica 00. Autoemoción. Los nuevos desodorantes Sanex ofrecen una protección eficaz dejando que tu piel respire. Nuevos desodorantes Sanex. Sanex, piel sana. ¿Cómo te llamas? Pepe. Como todos. Las entradas de El Rojo Vivo del domingo. Estáis guapísimas. Pero nos van a prohibir hasta el ensayo. El recuerdo de vidas entrelazadas. Y sobre todo del título. Cielo rojo. Tío Vivo. Una película de José Luis García. Y punto. Wilkinson 4. La única máquina con cuatro hojas y dos bandas acondicionadoras. Para un afitado más suave y apurado que nunca. ¿Estás listo? Wilkinson 4. Estás listo. El Rojo Vivo. El Rojo Vivo. El Rojo Vivo. El Rojo Vivo. Abuela, ¿me das jamón? Voy a hablar. Nuevo jamón braseado campo frío. Tan bueno que lo querrás todo para ti. ¿Qué? ¿Les gusta mi oficina? Me encanta trabajar en la calle. Porque aquí están las noticias. Les presentamos un programa fresco. En el que todos, famosos y no famosos, tienen su sitio. Un programa para debatir la actualidad. Y para mirar los asuntos del corazón. ¿Con otros ojos? Un programa para estar cerca de ti. Con Juan Ramón Lucas, esto es Vida. Todas las tardes de lunes a viernes, en la Nero. Tengo que recordaros, caballeros, que aún podéis cancelar el duelo. No te vayas. Quédate conmigo. No te enamores nunca. Tu consejo llega demasiado tarde. Anastasia. Te quiero. Todas las tardes de lunes a viernes, en la primera. Ya está en los kioscos, Gala. La nueva revista femenina que trata con corazón, las cosas del corazón. Hola, Gala. Hola, Anne. Si te cruzas con ella en la carretera, es mejor ir en un SPAS, el coche más seguro de su categoría. Llévatelo desde 24.000 euros. Y ahora puedes controlar tu velocidad con un regulador limitador disponible en todos los modelos.